Despedimos una temporada en la que hemos crecido juntos. Ahora recibimos el nuevo año con alegría e ilusión por comenzar una nueva aventura, plagada de novedades y vanguardismo. Disfruta de esta guay experience navideña con los mejores deseos de ésta. Tu casa del futuro. Felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.